Todos los pecados habidos por haber tienen como centro la autosatisfacción carnal hacia uno mismo. El pecado que me nombres, el robo, la codicia, la vanidad, centrar la mirada hacia uno. Los pecados de inmoralidad, sexual, el adulterio. Yo quiero satisfacción, no importa que destroce mi familia. Yo quiero satisfacción. Yo quiero esto para mí, no me importa que le funda a los demás. Yo quiero canalizar mi ira y le voy a desproporcionalmente castigar a alguien. Le voy a romper la cara, le voy a enviar al hospital por una tontería que pasó. No importa, yo tengo que canalizar mi ira. Hago lo que yo quiero. Las cosas como a mí me gustan. Todo momento, ininterrumpidamente, las 24 horas del día y también durante la noche. Caprichos, infidelidades, ira, placeres prohibidos, irresponsabilidad, deslealtad y todo tipo de vicio, sea cual fuere, tiene como fin la autosatisfacción. Cuando nos crucificamos con Cristo, morimos a esas cosas y empezamos un camino de madurez espiritual que nos aleja el pecado y nos lleva a centrarnos en Dios. En Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y yo juntamente con Cristo estoy crucificado en esa cruz. Ya no vivo yo significa, ya murió mi naturaleza caída, ya murió el reino del egoísmo en mi vida, ya no estoy encorvado hacia mí. Vivo, claro. Trabajo, claro. Tengo familia, claro. Camino, sí. Pero ya mi egoísmo está muerto. He decidido todos los días poner a Dios en primer lugar y servir a mi prójimo fielmente. Eso nos lleva a la madurez espiritual según Gálatas 2.20. Y esta es una decisión de fe que vos y yo tenemos que tomarlo todos los días como creyentes. Amén. 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 Amén.